¿Te gustaría anunciar completamente gratis tu bar o negocio de restauración en redes sociales? Anunciate en Cocinando en Casa Fácil nuestro canal de cocina. Los lugares más recomendables para comer o ir de tapas en la ciudad de Sevilla y su provincia. A disfrutar en La Taberna Alemana, San Juan de Aznalfarache. La Taberna Alemana surge de la necesidad de reproducir las auténticas cervecerías alemanas, Beer House, adaptándola a nuestra cultura de bares. Con una decoración que combina maderas, mobiliario y atrezo del país. Subbonstube o sala de estar, os transporta a un entorno entrañable donde os sintáis a gusto. Una recreación de las míticas cervecerías alemanas de la región de Baviera, con unas enormes cristaleras que inundan de luz natural el local. Un buen número de mesas con bancos corridos o una bonita cartelería del Oktoberfest que pretenden convertirlas en monitores de televisión para disfrutar los partidos de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!